Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo, colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio, preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Amén. Oración enseñada por Jesús a Santa Gertrudis para liberar mil almas del purgatorio. Oh Padre eterno, te ofrezco la más preciosa sangre de tu divino Hijo, Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo. Por todas las santas almas del santo purgatorio. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua, que por tu infinita misericordia, el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Ave María purísima, sin pecado concedida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros que recurrimos a ti. José, los bendigan siempre.